Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, solamente para agradecerles, pues, que han estado con nosotros durante estos programas de fin de año y también para desearles un excelente 2020. Fíjense que nos han estado escribiendo para solicitar información para el curso para aprender a ser YouTuber. Bueno, resulta que nuestro curso del 18 y 19 de enero, pues, ya está totalmente agotado. Ya no tenemos ningún lugar, ningún cupo. Afortunadamente se llenó absolutamente todo y por ello les damos las gracias infinitas por, pues, estar con nosotros, ¿no? Pero resulta que nos siguen y nos siguen y nos siguen llegando correos para saber tanto costo y si vamos a tener algún otro o ya no. Y, pues, bueno, resulta que sí. Fíjense que ha sido tan, tan fuerte la demanda que vamos a abrir una segunda fecha. Esto va a ser el primero y el 2 de febrero. Y va a ser en el mismo lugar, en el World Trade Center, todas las mismas comodidades. Va a ser prácticamente, pues, el mismo curso, el mismo taller. Va a ser impartido por Jorge Carvajal y por Felipe Cruz. Y ahí los esperamos primero y 2 de febrero del año 2020 en este curso, Aprender a Ser YouTuber. Ahora, ¿qué es lo que vamos a enseñar ahí? Absolutamente todo lo que ustedes necesitan para convertirse en unos verdaderos YouTubers. Absolutamente desde el paso cero hasta el punto en el que ustedes puedan ganar su propio dinerito. Así es que va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Por favor, si tienen alguna duda, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a 69productora.gmail.com y ahí les van a dar toda la información para que ustedes puedan asistir con nosotros a este curso, Aprender a Ser YouTuber. Así es que los espero. Muchísimas gracias. Tengan un excelente cierre de año y nos vemos en el 2020. Soy Felipe Cruz. Muchas gracias.